hola chicos bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar cómo plancho mi cabello lo he hecho porque quería oscurecer me el tono pero al final no encontré el color exacto que quería y lo he dejado pasar este es mi cabello antes de plancharlo como vais a ver el cabello se me encoge muchísimo en la noche anterior me lavé el pelo y retiré todo producto hice dos coletas para estirar el cabello en el día siguiente me quite las coletas y desenrede todo el pelo este es el protector térmico que he utilizado es de la marca 13m voy alisando el cabello con el secador con aire caliente al estar estirado por las coletas en la noche anterior me cuesta muchísimo menos alisarlo y así es como luce mi cabello cuando lo seco luego divido mi cabello y vuelvo a poner protector esta es mi plancha y la que voy a utilizar es de la marca GHD y la tengo hace 5 años para planchar mi cabello comienzo cogiendo poco pelo y empiezo por la raíz y voy bajando hacia las puntas como pueden ver me he vuelto una inexperta con la plancha y me quemé más de 10 veces sigo haciendo lo mismo cogiendo poco pelo empezando por la raíz y bajando poco a poco hacia las puntas y 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 así es como me queda el pelo planchado como pueden ver está muy largo pero también tiene mucho volumen porque tengo muchísimo pelo aquí pueden ver lo muchísimo que se encoge mi cabello es algo mágico que en tiempo de calor yo lo agradezco mucho y y nada más espero que les haya gustado mucho el vídeo muchas gracias y hasta el próximo